Es un tema que se politizó, es un tema que miembros de un partido político están detrás de él y están tratando de capitalizarlo de esa forma. Yo creo que es algo lamentable. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es cerrar filas en un tema tan delicado como es la salud y el derecho de tener agua potable en nuestras comunidades, todos los sonorenses.